hola a todos soy maxi curcio y esto es gabinete de colección la recomendación semanal de la cultura del payaso los míticos slashers de la masacre de texas halloween estrenados fines de los años 70 sentaron el precedente de este retrato real en primera persona dejando de lado a las víctimas y enfocándose en la turbia mentalidad de henry lee lucas henry retrato de un asesino dirigida por john mcnoton fue censurada a su estreno en el festival de cine de chicago en 1986 y ofrece una espeluznante mirada hacia una encarnizada espiral de crímenes perpetrados sobre mujeres durante los años 70 y 80 un desequilibrado filma su discurril criminal para propia excitación hasta que su destino se precipita se trata del prototipo perfecto de psicópata que desarrolla su misuginia en la más absoluta impunidad recientemente llevada su vida al plano documental mediante la serie de netflix asesino confeso la funesta obra biográfica de lucas indaga en sus impulsos sexuales su faceta pirómana y la búsqueda infructuosa de un amor perverso el debutante john mcnoton traduce en experiencia cinematográfica sus macabras andancias mientras una cámara de vídeo dilata el goce del curioso como antecedentes nadie es el crimen visto desde la perspectiva voyeurista o la necesidad de inmortalizar al mismo desde el poder de la imagen una música tenebrosa predice lo que está a punto de ocurrir un perturbado espectador se ve tomando parte de el tan retorcido y sanguinario perito henry retrato de un asesino acumula asesinatos a sangre fría para cintas de obsolescente videoclip este incómodo film testimonian plan realista la despiarada psiquis de una criatura que se arrastra entre actos caníbales necrofílicos y dejaciones médicas material difícil de digerir no se busca la explicación de los hechos mientras el perfecto uso de flashbacks prescinde de la explicitud de los diálogos cuerpos mutilados y ritos de iniciación describen los pormenores de un pasatiempo por el cual es imposible sentir compasión no hay rastro de humanidad alguno en este ejercicio de cine a verdad de cuya osadía es deudora futuras incursiones como damer o albert fish sendos prolíficos serial killers llevados a la gran pantalla soy maxi curzio y esto fue gabinete de colección la columna semanal de la cultura del payaso te espero en la próxima emisión hasta muy pronto